Vamos ahora a dirigirnos hacia Plaza Independencia con nuestra compañera Mariana Romero. Mariana, tomamos contacto con vos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermina, y a todos nuestros televidentes. Comenzó la marcha de Antorchas después de un acto que los trabajadores de la salud hicieron en Plaza Independencia por sus derechos laborales y también por sus derechos salariales. Ahora recorren la calle La Trila y se dirigen a la Cifronza. Vamos a hablar con la doctora Adriana Bueno, pero se me pone bueno. ¿Cuáles son las indicaciones? Hola, buenas noches. Me escucho muy poco. Doctora, ¿cuáles son las cosas que ustedes exigen? Estamos exigiendo el cumplimiento del acta acuerdo del 2019. También estamos exigiendo en las paritarias ya aumento salarial. La cifra en negro, otorgada de solamente 1.800 pesos, no alcanza en absolutamente nada. Estamos exigiendo también, Mayor, que se modifique la ley de zona para que los compañeros que viajen puedan tener una retribución por los gastos de movilidad que tienen. De lo contrario, el interior cada vez tiene menos y menos trabajadores del equipo de salud. Y tenemos que decir que es importante porque la gente pobre, la que vive en la periferia, también merece el mejor y más completo equipo de salud ahí donde vive. Y no que tenga que hacer cientos de kilómetros, cientos para poder obtener una salud acorde. Estamos exigiendo el paso a planta de los miles de reemplazantes que están en el sistema. Nosotros padeciendo por la falta de personal y un montón, miles de compañeros, eternos reemplazantes que no tienen su cargo a pesar de que trabajan hace 6, 7 y 8 años adentro del sistema. Y hoy, hasta hoy 25 de noviembre, ni siquiera podemos presentar nuestros cronogramas de vacaciones. No tenemos derecho a descansar, ni de siquiera ir al fondo de nuestras casas para poder tener algo, algo de tranquilidad en nuestra mente. Algo de tranquilidad después del estrés y de ver a compañeros enfermos, contagiados y mucho salir con los aplausos y el ulular de las sirenas en esas nefastas bolsas negras. Gracias, doctora. Fueron realmente, bueno, contundentes las palabras de la doctora Adriana. Bueno, la marcha se ha detenido un instante para que nosotros pudiéramos escuchar lo que nos decían las doctoras. Es muy ruidosa la marcha, hay música, hay una murga también, así que es difícil escuchar. Pero sin embargo, estas son las reivindicaciones de los trabajadores de la salud. Muchos de ellos llevan en sus pechos, prendidos con un alfiler, estrellas de papel con los nombres de los trabajadores sanitarios muertos que según citas ya ascienden a más de 80 trabajadores que han perdido la salud entre enfermeros, técnicos y médicos. La marcha de Antorchas continúa por calle La Prida y seguramente va a llegar en minutos al Ciprosa. Chicos, continúa con ustedes en el piso. María Romero, entonces, desde Plaza Independencia, haciendo la cobertura de esta marcha anunciada ya por el sector de la salud de nuestra provincia en base a los reclamos que tienen por la precarización laboral que vienen denunciando. Prácticamente desde el mes de marzo, mes donde comenzó esta pandemia de COVID-19 que llegó a la Argentina. Van a dirigirse ahora al Ciprosa y recordemos que también para mañana está anunciado un quite de colaboración que seguramente traerá repercusiones porque desde la cartera sanitaria de la provincia advirtieron que iba contra lo legal tomar este tipo de medidas de fuerza en estos momentos. Nos vamos a despedir del móvil acompañado de estas imágenes, una multitudina de marcha en Plaza Independencia. Los trabajadores de la salud, los médicos, la primera barrera de contención frente a esta pandemia piden ser reconocidos por su trabajo, no por algo que no les corresponda, simplemente poder tener ya un cronograma de vacaciones, como lo decía la doctora Adriana Bueno, pero sobre todo un reclamo que es eterno en la salud y es poder cobrar lo que merecen para vivir dignamente, simple eso.